Bienvenido a una ilustración del teorema de Fubini. El objetivo de este video es establecer el teorema de Fubini y luego también ilustrar el teorema gráficamente. El teorema de Fubini establece que si f de x, y es continua sobre la región R definida por el intervalo de cierre de a a b para x, y el intervalo de cierre de c a d para y, entonces la integral doble de f de x, y sobre la región R es igual a cualquiera de estas dos integrales iteradas. Echando un vistazo más de cerca a estas dos integrales, esto significa que una integral doble puede evaluarse mediante integrales iteradas, donde se puede cambiar el orden de integración. Observe que para esta primera integral doble, estamos integrando con respecto a y y luego con respecto a x. O mirando la segunda integral doble podemos integrar con respecto a x primero, y luego y. Por lo tanto, podemos cambiar el orden de integración y el resultado será el mismo. Una cosa que debemos tener en cuenta si a, b, c o d son funciones. Cambiar el orden de integración puede requerir reescribir las funciones en términos de soy según el orden de integración. Lo que quiero decir con eso es, echando un vistazo a esta doble integral aquí, si integramos primero con respecto a y si c y d fueran funciones, tendrían que expresarse en términos de x. Mirando esta integral doble aquí si integramos con respecto a x primero si a y b eran funciones, a y b tendrían que expresarse en términos de y. Echemos un vistazo a una ilustración gráfica del teorema de Fubini. Digamos que estamos tratando de encontrar el volumen debajo de esta superficie gris limitada por el plano x, y. Si nos integramos con respecto a x primero, nos integraríamos a lo largo de este plano azul, y luego a medida que nos integramos con respecto a y estaríamos acumulando el volumen. A lo largo del eje y positivo, como vemos aquí. Y puede ver que el resultado sería el volumen debajo de la superficie. Ahora, si cambiamos el orden de integración e integramos con respecto a y primero. Entonces se integraría a lo largo del eje y positivo aquí. Y luego, con respecto a x, nos moveríamos a lo largo del eje x positivo acumulando el volumen a medida que avanza en esta dirección aquí. Y puede ver visualmente, independientemente del orden de integración. El resultado final sería el volumen, debajo de esta superficie delimitado por el plano x, y. Así que esta es una buena representación gráfica de lo que está sucediendo en el teorema de Fubini. Cuando establece que podemos cambiar el orden de integración y el resultado será el mismo. Espero que hayas encontrado útil esta ilustración. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias. Gracias.